Vamos, vamos, arriba, arriba, esa palma, hey, 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 vamos, vamos, esa, bien, inicia, empieza, 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 vamos, 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 vamos ¡Ay, marido! ¡Ay, divina! ¡Nunca, pero nunca! ¡Nabandones cariño! ¡Nunca, pero nunca! ¡Nabandones cariño! ¡Nunca, pero nunca! 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 ¡Nunca! ¡Nunca, pero nunca! Amato de Argentina Raúl de Saico Esa, esa, esa Fuerte río, fuerte río, río